¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias, Wilson. Pues ya Wilmar dio el agradecimiento a todas las personas y las entidades. La verdad, Wilmar, mil, mil gracias. Desde el primer momento en que hicieron esta copa nos sentimos totalmente conectados. Esto va a ser un ejemplo para todas las ligas, para todos los clubes, que sigamos este camino. Desde la parte personal, sentí una emoción enorme estos cuatro fines de semana. Me sentí como si estuviera en competencia. Y yo sí quiero darles un aplauso a todos estos competidores, a todos que nos acompañaron, porque la verdad fue un evento sobrado. Sobrado desde todo punto de vista, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de animación, Wilson, muchas gracias. La verdad nos hiciste muy ameno todo esto. Y la federación va a seguir en constante con esta línea que nos ha trazado la liga. Vamos a entrar a también hacer algo el calendario, como les mencioné, Guatapé, San Andrés. Y a través de la liga del Valle, que siempre ha sido la pionera de todo esto. Mil, mil, mil gracias a todos. Muy, muy emocionado. Y la verdad que en estos tres años que llevo en la federación, es de los momentos que más felices he estado en esta copa del Valle Virtual. Se lo digo con todo el corazón. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que tengan ahí con qué brindar, porque llegó el momento del brindis. Nos vamos con el brindis y se da Pablo Dorado el encargado de hacer el brindis. Jue madre. Está bien activado ya. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por participar. De verdad que esto no es posible sin ustedes, todo el trabajo que hemos hecho y la logística que tenemos. Sin embargo, de pronto, hoy voy a brindarles más como triatleta, como deportista que también soy. Que he pasado también momentos difíciles y angustias en las competencias y esos cansancios y esas vainas. Pero siempre hay una canción que retumba en mi cabeza. Cada vez que uno está a punto de colapsar y a punto de hacer una larga distancia. Y uno siempre pregunta, pero ¿y por qué carajos me metí en esta vaina? Y uno dice, ya no quiero volver a correr esto. ¿Qué pasó? Esto sí pasa uno a la meta y ya está mirándose en el celular por el próximo. Eso sí, siempre va a ser la misma vaina. Pero siempre pasa lo mismo. Y hay una canción que cuando pasa esto, siempre me acompaña en mi mente y la recito una y otra y otra vez. Y es la que me ayuda a salir adelante. Y hoy la voy a citar. Esta canción es El Aguante de calle 13. Y el brindis dice exactamente, por lo que fue, por lo que pudo pasar, por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga en este instante, a brindar por el aguante. ¡Salud! 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 Si no la han escuchado, se la recomiendo. Se dice que no aguanta lo que sea. Si no la hemos... ¡Ay, no me quedo grabada! Ahorita la ponemos ahí. ¡Salud! Y gracias a todos por la confianza depositada en este equipo de todos, a todos los que están allí y para adelante. Para adelante, para allá. Bueno, gracias, Pablo. Estuvo bueno ahí. Pensé que no me podía hacer sonar las copitas, pero bueno, ya sabemos que así en la distancia siempre está todo. Muy emotivo. Así me hace llorar, Pablo. Está emocionante. Está emotivo. Algún día, cuando vuelva toda esta vaina de lo social a la realidad, creo que los abrazos serán mucho más fuertes y más sentidos. Bueno, vamos con la siguiente parte del programa del día de hoy. Y tiene que ver con la entrega de certificados y medallas de Finisher. Bueno, pues voy a compartirles aquí el certificado que les va a llegar a ustedes por correo. A todos los participantes les va a llegar un certificado como estos que dirá que usted participó en esta Copa Valle Oro Puro Valle Invencible. Es el certificado, dice la Copa Valle Oro Puro Valle Invencible, Liga Valle Caucana de Triatlón. Adolfo Cuestas Moreno recibe este certificado de finalista por su extraordinaria participación en la primera Copa Valle Oro Puro Valle Invencible, otorgado en Santiago de Cali a los 26 días del mes de junio de 2020. Firma Wilmar Osorio, presidente de la Liga Valle Caucana de Triatlón, y Giovanni Granobles, director técnico de esta competición. Este será el certificado que van a recibir por correo. Igualmente van a recibir por correo una medalla de finisher que la podrán lucir ustedes en las redes sociales. Podrán ponerla como medalla de finalistas de haber superado todas estas cuatro etapas en la primera fase. O sea que eso significa que para las siguientes fases van a recibir más cosas, pero bueno, ya de eso les hablarán más adelante. Estas serán las medallas entonces, la medalla que van a recibir todos los competidores. Vamos a nombrar a las personas que van a recibir esta medalla. Ya los tengo por aquí. Listo. Tenemos por aquí a todas las personas que van a recibir. En la categoría Catelle tenemos 19, Catelle Varones, 19 participantes, de los cuales recibirán el certificado de la medalla Felipe Ladino, Jesús Steven Henao, Ángel David Cruz, Francisco Bedoya, Jorge Orlando Chávez, Leonardo Quintero, Andrik Huitrago, Alejandro Villota, Juan Pablo Ruiz, Camilo Mellizo, Lenin Sánchez, Jesús David Burbano, Harvey Bermúdez, Carlos Alberto Rodríguez, Alejandro Martínez, Juan Sebastián Salazar, Santiago Palacios, Juan José Mejía, Samir Cambindo, Catelle Damas recibirá Valeria Sá, Gina Juliana Rodríguez, Nirvana García, Yuri Nathalie Romero, Isabela Ramírez, Valentina Centeno, Lizeth Méndez, Melissa Mejía y Johanna Blandón. Por el lado de categoría convencional, adaptado por Sensores Varones, recibirán Harrison Borrero, Juan Esteban Ladino, Díger Frey Cortés, Carlos Andrés Rodríguez, Luis Alberto Valverde, Esteban José Puentes, Wilson Sebastián Martínez, José Joaquín Garzón Vega, Elber Saer Taimbur, Mario Villegas, Jason Andrés Anturi Ceballos. Por el lado de la categoría convencional, adaptado por Sensores, recibirá damas Laura Karina Reyes, Mónica Andrea Martínez, Alejandra Castro. Por categoría rodillo de equilibrio, recibirá Manuela Quintero y Laura Hurtado. Categoría rodillo de equilibrio varones, Johnny Alejandro Cortés, Junior Castro Pájaro. Por categoría Smart Transmisión por Llanta, varones, Cristian, Gilberto Guevara, Eduardo Vega, Diego Zipagauta, Adolfo Cuestas y Diego Riaño. Por categoría Smart Transmisión por Llanta Damas, María del Pilar Linares, María Paula Rincón, Daniela Toro. Por categoría Smart Transmisión directa varones, Harrison, Fernando Mesa, Juan Camilo Villa, Andrés Felipe Sánchez, Franklin Howard, Paulo César Dorado, Jacobo Mesa. Por categoría Smart Transmisión directa, Margarita Jaramillo, Yvette Constanza Basto. Por categoría recreativa varones, Alejandro Díaz Haddad, Víctor Manuel Cobo Escobar, Alexander Alemán. Y categoría recreativa damas de ciclismo, Nicole Granobles Parras. Ellos serán los que recibirán este certificado y la medalla de finisher. Un aplauso para todos, te lo merecen. Un aplauso. Totalmente. Un aplauso para todos. Y la medalla viene en dos formatos, viene una con fondo blanco y una con fondo transparente para que la puedan pegar sobre sus fotos. Queremos ver esos Instagram y esas redes sociales inundados con estas fotos y estos certificados. Hay que etiquetar la Liga Vallecaucana de Triatlón, ¿no? Para poder hacer el reposteo de todas esas fotos, de todos esos recuerdos que tengan ustedes. Entonces, esperamos eso, como dice Pablo, inundadas las redes de esta Copa Valle y que con eso podamos motivar a más personas en la segunda fase. Muy bien. Vamos a continuar con el programa y según el programa tenemos ahorita pendiente ya la premiación. La primera parte que viene de premiaciones, pues les comento que este será el bono que va a recibir el primer lugar. El primer lugar de cada categoría recibirá un bono como estos que dice Copa Valle, Oro Puro, Valle Invencible. Felicitaciones a Felipe Ladino de Buga Ranking en 4,000 puntos. Primer puesto, categoría Catelle Varones, premio 200,000 pesos. El segundo lugar va a recibir una certificación, un bono como este de 150,000 pesos. Entonces será, ya saben, en primer lugar recibirá un bono de 200,000 y en el segundo lugar, con la medalla de plata, recibirá un bono de 150,000. Además, el primer lugar recibirá la medalla de oro, aparte del bono de los 200,000, recibirá la medalla de oro. Y en el segundo lugar, aparte del bono de 150,000, recibirá la medalla de plata. Y bueno, llegó el momento, vamos a poner la música ceremonial para recibir en el podio a cada uno de estos competidores. Vamos a ponerlas, esperemos a verlas. Espero estén presentes. Categoría Catelle Damas, medalla de plata para Gina Rodríguez, de Calpatros, Valle del Cauca. Medalla de oro, para Valeria Sá, de Club Albatros, Valle del Cauca. ¡Melicitaciones! ¡Qué bravo! ¡Qué brina! ¡Bien, Valeria! ¡Felicidades, Vale! Categoría Catelle Varones, medalla de plata para Jesús Henao, de Proyecto Colombia, Valle del Cauca. Medalla de oro para Felipe Ladino, de Proyecto Colombia, Valle del Cauca. También, ahí están nuestros deportistas y el aplauso para ellos. ¡Felicidades, Valle del Cauca! ¡Muy buena, bravo! ¡Felicidades, Valle del Cauca! ¡Bien, Valeria! ¡Muy sólido! ¡Qué cosa tan senada! ¡Felicidades, Valle del Cauca! ¡Felicidades, Valle del Cauca! Por la categoría convencional, damas, medalla de plata para Mónica Martínez. Equipo World Valle del Cauca Y la medalla de oro Para Laura Reyes De Chicas Maravilla Del Departamento del Meta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena! Y en esta primera parte Vamos a premiar Categoría convencional Varones Medalla De Plaza Para Juan Esteban Malnadino De Road Runners Del King Dio Y medalla de oro Para Harrison Borrero De Pacific Sport Valle del Cauca ¡Bravo! ¡Bien va! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Y para terminar Esta primera tanda De deportistas premiados En la categoría Equilibrio Rodillo de equilibrio Damas Medalla De plata Para Laura Hurtado El Team Lactato El Team Lactato De Bogotá ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estamos aquí preparados Ahorita que tenemos La musiquita ceremonial Ya volvemos con la música Para el resto de la premiación Y este fue un resumen Siempre está listo y dispuesto Para ir por la victoria Para ir por su meta La sensación es muy bacana O sea Simular Simular La carrera En estos momentos Es que no podemos estar En un grupo Compintiendo Es chéverísimo Lo que quería Era participar Y sentir como Como esta competencia Que se genera A partir de este deporte Y no Muy chévere Bueno muchachos Sigamos con esa pedalada 90 Mínimo 90 Pedalazos por minuto Esa cadencia fuerte Pareja Tranquila Buena posición en la bici Hombros relajados La idea bueno es seguir Seguir entrenando No parar Es lo más importante Divertirnos Más que una competencia Es hacer deporte Tener Diferentes sensaciones Estar alegres Contentos Para que superemos Esta etapa Todos de la mejor forma Y pienso que la mejor forma De hacerlo es con el deporte A un kilómetro 100 metros Ya de terminar Vienen con un ritmo Indiablado Ya a toda velocidad Ahí van los carros Parcados al lado De la carretera Ya pendientes Entonces De quienes serán Los competidores Que van a terminar La Copa Valle Oro Puro Valle Invencible Es una duatlón virtual Organizada por la Liga Vallecaucana De Triatlón Con el apoyo De la Gobernación Del Valle del Cauca E Indervalle Para llevar a los escenarios Virtuales Cada una de las rutas Representativas En nuestra región Nuevamente Felicitaciones a todos Y verdad Muy emocionados Por hacer parte De este hermoso grupo Tenemos una disposición De deportistas Entregados Listos Preparando Sus equipos Tecnológicos Sus sensores Sabemos que es Una experiencia nueva Pero de verdad Que es gratificante En ese momento Hacemos La preparación Y el calentamiento La mejor alternativa Que puede haber En estas condiciones Es una carrera Muy bacana Muy dura También la aplicación De cool Es lo más parecido A la realidad Que delicia Estoy ya al occidente De Bogotá Está haciendo un clima Excelente Súper bonito Adolfo Muchas gracias Por participar Tuvimos un paisaje Espectacular De allá Se ve el clima Delicioso Primera etapa De ciclismo Recta Palmira Cali Hoy estamos sumando puntos En la primera etapa Que estamos viviendo De esta Bonita competencia De la Liga Vallecaucana De triatlón Caliche Rodríguez Dice saludos Desde Pasto Un abrazo mi hermano Desde Pasto Dice Lo bueno es que Es terreno plano Jairo Alonso Claro que sí Viviana Capela Dice Muy bien Aquí saluditos Desde Bogotá Sigan comentando Pues sigan compartiendo Y regálenos muchos corazones Para que sigan motivados Todos estos corredores Que hacen parte De esta bonita competencia En esta mañana Hoy domingo Es delicioso Sentir Esta Esta Compañía Y más ahorita En estos tiempos Como tan complicados Segunda etapa De Duatlón 10 kilómetros En la vía Palmira Tienda Nueva Y 2,5 kilómetros En un circuito De atletismo Por el vecindario Bacanísimo Todo lo que vemos A esta hora A través de nuestro Facebook Live De la Copa Valle Oro Puro El Valle Invencible Muchísima gente Ya conectada Con nosotros Y pendientes Estamos en los 10 kilómetros De ciclismo Y después A entonarse A los 2,5 kilómetros Que vamos a tener De atletismo Estamos tratando Que unos muy buenos ciclistas Puedan hacerse recorrido Entre 15 y 18 minutos Estamos aproximando El kilómetro 3 Esteban Puentes Otro de los corredores Que nos acompaña En el día de hoy Es de la Liga del Valle del Cauca Desde Cali Valle Vemos a Nirvana También desde Palmira Ahí la va siguiendo La moto Está muy cerquita Muy bien Gina Muy bien Ángel David Excelente Ahí como una gacela Tratando De mandar la pierna larga Para poder hacer Los 2,500 metros Ahí va Nicole También con buen ritmo Lo va siguiendo la moto Valeria Sá También conectada Con nosotros A esta hora Johnny Correte Se va acerreando ya La cámara Para el hombre De Fusagasuga Y ahí con el perrito Y todo celebrando Muy bien Hoy le han pasado Delicioso Muchas gracias A todo el capitán Toda la parte humana Que ha estado En medio de transmisión Todos los colaboradores La familia Es fundamental Que apoya A los deportistas Desde que arrancan De pequeños Hasta ahora grandes Una carrera Durito El ciclismo Tenía unos cambios Dependientes Duritos Y el atletismo Se corrió duro Muy muy bacano Muy parecido A la realidad Muy bien Una buena carrera Buenas sensaciones Y con ganas De continuar Con este tipo De procesos Lo que se hizo El día de hoy Y seguir así Seguir con este tipo De ventas Es muy interesante Tercera etapa De ciclismo En la Ciudad Señora Buga Valle Perfecto Ahí ya pasamos Entonces el primero De los puntos De Inder Valle De los 5 kilómetros Cuando vemos Carlos Que va a toda velocidad Ahí Va Harrison También en la segunda posición Tratando de llegar Estamos en cualquier Farsa del mundo A esta hora Medaleando Pero nuestro escenario Virtual El corazón Está en buga En esas carreteras Recordando lo bonito Que es la Ciudad Señora Y competir En estos terrenos Está maravilloso Muy rápida la ruta Con el ritmo cardíaco Siempre a tope 43 minutos Una carrera muy técnica Rompe piernas Y a la vez Pues muy explosiva Hay momentos Que nos quedábamos Sin aliento Igual que Diego Y que los compañeros Anteriores Dura No sé cuál es el concepto De cuál es el plano Que tienen ustedes De verdad Es un tipo de bajas Bien fuerte Bien fuerte Pica baja Pica baja Para terminar En la primera fase Con un dudatlón En la idílica Tierra del Paraíso Donde Fraín y María Se profesaron Amor eterno 11.4 kilómetros De ciclismo Y 2.500 metros De atletismo En el vecindario Estamos en un recorrido Desde el cruce De Santa Elena A la subida De la siente Al Paraíso Un recorrido De ida y vuelta De 11.5 kilómetros Un ascenso De 200 metros Hasta llegar a la cima Que son 1295 metros Un ascenso Con un gradiente Del 12% Ese segmento De 2.5 kilómetros Que van a tener Del atletismo Cuando vemos Algunos todavía Sufriendo En el ascenso Hacia el Paraíso Es una experiencia Super bonita Desde ayer Dejé sincronizada La aplicación Esta mañana Muy temprano Avistándome Y con la transmisión Yo espero haber estado Entre los 10 primeros De la de ciclismo Hoy porque Lo di Con todo Ciclismo fue Aparte muy dura Y mira que Sin piernas Para después correr Pero Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Unos cuatro eventos Muy buenos Muy importantes Y estaremos En la En la segunda Válida Muy muy bien Gracias a Dios Digamos que Para todos Es nuevo Este sistema De competencia Pues Considero Que hoy muy nuevo En el triatlón Y La verdad Muy contento Por esta iniciativa De la liga La parte De atletismo Buenísima Ya salió el sol Todo De principio a fin A todos ustedes Muchísimas gracias Un evento impecable Excelente La inclusión Todas las categorías Me quedo Súper contenta Satisfecha De haber dado De lo mejor Y bueno Muy agradecida Muchas gracias A todos los competidores Y entrenadores Por seguir demostrando Con ese empuje Que somos Invencibles A las familias Que apoyaron La producción Con sus cámaras Y estuvieron atentas Para animar Desde cualquier Parte del mundo Los esperamos En la segunda fase De nuestra carrera virtual Copa Valle Oro puro Valle Invencible Excelente Creo que todos Se merecen El aplauso grande Muy bueno Muy bueno El aplauso Es para todos Excelente Excelente Hay que compartirlo Salud Salud Gracias Compartan ese video Bueno lo hicimos Yo creo que lo van a subir A las redes De la Liga Vallecaucana De triatlón Y desde ahí Pues ya ustedes Compartirán el link Para toda parte A recordar Esa primera fase Y seguro Seguro que la segunda fase Le van a meter Más empuje Más entusiasmo Y más leñero Y lo vamos a disfrutar Oye Esa frase De falso plan Es genial De verdad Yo no sé Cual es el concepto De falso plan Eso me ha hecho Reirami Todo el tiempo Es muy buena Sí Pero extraño Que lo diga alguien Que vive Que vive en la montaña Es complicado Imagínense Bueno Vamos a continuar Entonces Con la Premiación De las otras Cinco categorías Y nos vamos Para allá A ver Íbamos por aquí Creo que Esta es la parte Hay que poner la musiquita Ceremonial otra vez Para que le demos El tintecito De ceremonia Y que suene Suene más chévere Y bueno Vamos a ver Vamos a premiar Las siguientes categorías Tenemos Categoría Rodillo de equilibrio Barones Medalla De plata Para Junior Castro El equipo Lactato De Bogotá Y la medalla De oro Para Johnny Cortés De Tripama Del departamento Del Tolima Y el aplauso Para ellos Siguiendo en esta Premiación Categoría Transmisión Por llanta Damas Medalla Medalla De plata Para María Paula Rincón De Dos Veintiséis TV Bogotá Y la medalla De oro Para María Del Pilar Positive Fitness De Bogotá De Bogotá De Bogotá El aplauso De Tria De Tria De Tria Academy El King Wilson De Punto Fueron iguales Felicitaciones Que en categoría No Y nos traemos Que va a quedar Dos y dos etapas Cada uno Muy bien Por los dos Muy bien Y esta categoría Me encanta Porque se definió En la calle Como tiene que ser En la pista Y en el asfalto Rodando Muy bien Felicitaciones A estos dos Competidores Muy bien Cristian Me reventó En el atletismo Pero eso me acoy En ese ciclismo Ahí me dejaba Ahí mandaba A zancada Se veían En los videos Como quedaban Pero el ciclismo Eduardo Es muy bueno Eduardo Felicitaciones Por tu ciclismo También Muy bueno Gracias Nos vamos ahora Con la premiación De la categoría Transmisión directa Damas Medalla de plata Para Ivette Del Basto De Constanza Coni 226 TV De Atlón Bogotá Y medalla de oro Para Margarita Jaramillo Participó como independiente Del departamento De Antioquia El aplauso Para ella Y para terminar Esta premiación De la Copa Valle Oro puro Valle Invencible La categoría Transmisión directa Marones Medalla De plata Para Juan Camilo Villa De Rum Max Valle del Cauca Y medalla de oro Para Carrinson Mesa De Turmalet Departamento de Antioquia Y el aplauso Para ellos Mucha leña Leñero al 100 Pues bien Así terminamos Esta parte De premiaciones Del podio Cada uno Trepándose A él Pero queremos Aprovechar este momento Para hacer un anuncio Importante Tuvimos la categoría Recreativa Y aunque no estaba Dentro de Digamos que de lo que se había anunciado Si se quiso dar un reconocimiento especial A quienes participaron en esta categoría Así que Recibirá Un bono especial Y les mostramos ¡Bravo! Valle Oro Puro Valle Invencible Felicitaciones Alejandro Díaz Adá ¡Chani! ¡Buena! Es con un bono ¡Chani! ¡Se nos desmayó! ¡Chani! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Chani! ¿Qué es todo? ¡Fanticos! ¿Qué es Chani? ¡Aquí estoy! ¡Gracias! La emoción fue total Pues bueno Ahí está entonces ¡Se gane! El bono sorpresa que se lleva Y bueno Gracias Por eso terminamos esta parte de premiación Y lo bueno de conseguir ciertos retos Y de lograr grandes cosas No es quedarse con ese recuerdo nomás Sino coger ese recuerdo Y que le sirva de un trampolín Para ir por algo mucho más grande Entonces Pues llegó el momento De presentar ahora La segunda fase De esta Copa Valle Oro Puro Valle Invencible Y para eso Vamos a invitar Al licenciado Giovanni Granobles Que se encargará De explicarnos un poco Cómo será esta segunda fase Cómo la vamos a tener Entonces Giovanni Gracias Wilton El poder es tuyo Bueno la verdad En primera instancia Bueno la verdad es que El brindis lo hizo Pablo Pero yo la verdad estoy muy emocionado Y quiero tomarme Otra copita con ustedes Los que me quieren acompañar de verdad Muy bien Decirles en primera instancia A todos A Wilmar A Intervalle A la gobernación Ya lo habían hecho Puesto los agradecimientos Pero especialmente A todo el equipo de trabajo De verdad que El ver Cómo nos reinventamos Cómo hacemos Este tipo de situaciones Ver casi a 50 personas Conectadas Por este Zoom A mí particularmente Me llena De muchísima emoción Quiero dar las gracias Especialmente a Pablo En su iniciativa De las tres coronas Este proyecto empezó Un poco después De este primer proyecto Pero le decía yo Principalmente a él Tenemos que hacerlo distinto Tenemos que mejorarlo No puede ser igual Entonces empezamos a debatir Y a pensar A imaginar En este imaginario Debatíamos cosas Que podían Y otras que no Pero entonces Una frase que le decía yo A Pablo Es como Steve Jobs Si tú no eres el mejor En algo Busca A quien Sea el mejor Que trabaje para ti O que trabaje con ti Entonces Este ejercicio Que hicimos nosotros En el Valle del Cauca Esta idea Que surgió De un equipo de trabajo De verdad De corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ver el video Ver todo lo que hemos hecho Y verle las caras A ustedes por este Zoom A mí la verdad Sin ser Amparo Me erizó la piel Me erizó la piel Verles emocionados A todos los chicos Y a todas las chicas De verdad Este deporte A mí Particularmente Me engrandece Me engrandece mucho ¿Sí? Y hoy de verdad Quiero darles las gracias Por cumplir Cumplir ese sueño Y reinventarnos Todo el tiempo De salir de la monotonía De poder crear Muchas cosas Sé que tenemos limitaciones Porque no tenemos Todos los medios Tecnológicos Para apuntarle A este ejercicio Quiero también Peder disculpas Si en algún momento Nos hemos equivocado ¿Sí? Y si nos hemos equivocado No ha sido de mala fe Hemos Después de cada competencia Lo primero que hacíamos Es evaluemos Qué salió mal Qué salió mal Y esto tiene que mejorar Creo que yo fui Uno de los más insistentes Tal vez tengo cara de bravo Pero yo soy En ese sentido Trato de ser muy exigente Y quiero pues Frente a eso Vimos que sí Se podían mejorar las cosas Y en eso apuntamos Frente a la segunda fase ¡Tan! ¡Wow! Hay muchas expectativas Simplemente decirles Que nos acompañen nuevamente Vamos a iniciar El 26 de julio Queremos tener ese tiempo Para que ustedes Se preparen Vamos a ir El 26 de julio El 2 de agosto El 9 de agosto Y el 16 de agosto ¿Sí? Vamos a tener Las cuatro etapas nuevamente En la segunda fase Vamos a hacer Cosas un poco distintas En donde les vamos A compartir Entonces Más que decirles Que vamos a hacer Es que estamos en el ejercicio De reinventar Y ustedes van a hacer Algo importante ¿Por qué? Porque también vamos a pedir Sus opiniones Lo que a ustedes les gustó Lo que podrían tener Tener esa base de cosas Con un Google Docs Vamos a hacer algo sencillo Les vamos a pedir Pues que Evalúen el proyecto Esto a nosotros La verdad Nos hace crecer Y si esas críticas Vienen de parte de ustedes Pues la verdad Que Lo entendemos Y Estamos pues Prestos a seguir mejorando Quiero darles También pues Esa iniciativa De que Tengamos en nuestra cabecita Que el 26 de julio Vamos a iniciar Un segundo proyecto ¿Cierto? Los esperamos Y sobre todo La invitación A que otras personas También se reinventen ¿Sí? A que otras personas Nos acompañen A que esto lo llenemos Lo inventemos Y seamos pioneros En el mundo De ese tipo de cosas ¿Vale? También quiero darles Un anuncio Ustedes saben Que yo soy De la ciudad de Palmira Me he catalogado De alguna manera Por hacer Eventos importantes Para la liga Los que me han acompañado En mi ciudad Hoy debo despedirme Como entrenador Inicialmente Y Les quiero Convocar O participar De los clientes Soy el nuevo director Del Instituto Municipal Del Deporte De la Ciudad de Palmira Hoy Les abro las puertas A la ciudad Hoy desde la parque Directiva Quiero ofrecer Mis servicios Como nuevo gerente Del instituto Estamos en el proceso De nombramiento Ya es una realidad Es una realidad Por concurso Por mérito Abro las puertas Para el triatlón No solamente El Valle De Colombia Las puertas abiertas A la federación Las puertas abiertas Para que engrandificamos Este deporte Y la intención Es que realmente Lo hagamos Muy grande Gracias a todos ustedes De verdad Entonces Acompáñanos El 26 de julio Y la segunda fase Ya viene Muchas gracias Bueno Chani Ya escuchaste A traer eventos Internacionales Y nacionales Para la ciudad Muy bien Tenía la certeza Que nosotros Hay dos Hay dos cosas Que podemos ir ahorita Llorar O vender pañuelos Tengan la segura Que vamos a vender pañuelos Vamos a reinventarnos Y vamos a mirar Muchas cosas De sorpresas Con la federación Gracias Tapabocas Tapabocas Pero quiero 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 Darle Con el permiso De Wilson Y de Giovanni Un breve Momento Para Adriana Que está conectada Hola Muchas gracias Bueno a todos Bienvenida Bueno Muchas gracias Pues yo quería hacer Un reconocimiento Muy especial A dos personas Que nos han acompañado En los eventos Una de ellas En Iberhome Creo que no está En la En la clausura Pero pues es una mujer Que es la única Representante Que tenemos En este momento A nivel internacional Que hace para triatlón Y pues obviamente A Diego Diego Zipagauta Nos está acompañando Desde el año pasado Antepasada En los eventos Entonces Felicitaciones a ellos Y los esperamos Que participen En la segunda Navidad Muy bien Bien Diego A todos Felicitaciones Muchas gracias Muy buena Bien Diego Me puso a sudar En esas etapas Como no se imaginan Bueno Muchachos Terminada Nuestra orden del día Que teníamos Programada para hoy Nuevamente Agradecerles Por habernos Acompañado Por habernos Participado En nuestro evento Invitándolos Nuevamente A nuestro siguiente evento Y no sé Si les parece bien Que abramos brevemente Antes de terminar La noche Si alguien De pronto Quiera intervenir O hablar Rápidamente Algo Yo Diego Dale Diego Bienvenido Dale Bueno Que todo Primero que todo Lo mismo de siempre Buenas noches Y muchas gracias Excelente Dinámica Que se ha llegado A cabo En esta En esta competencia En serio Han llegado A poder Generar Sentimientos Que en competencia En realidad Uno los Los puede obtener Y de esta manera Han sido Muy ingeniosos En crear Este tipo De competencias Adri No esperaba verte Excelente Ya sabes Adriana Es una muy buena amiga Cada vez que nos vemos Dejo la vida Y ella me hace caso Gracias Bueno muchachos Nada Solamente Quiero Un brindis Por ustedes Bravo Y Abrir las puertas De mi casa En mi hogar Acá en Bogotá Quien venga acá Y que Se encuentre muy solo O algo así Pueden contar conmigo Muchas gracias A ustedes Y nada Buena Buena Diego Muy bien Gracias Quiero agradecer También A la organización A Pablo A todos los competidores De verdad Que fue una experiencia Súper bonita Nos tuvieron Durante un mes Juiciosos Acostándonos temprano Entrenando mucho Para que no nos fuera a ganar O ganar Al rival Estar pendientes De sincronizar El computador El televisor Eso fue una cosa Muy muy Y quedó descrestado De verdad muchachos Con esta ceremonia De premiación De verdad Está sobradísima A Giovanni A Pablo A Gustavo A los compañeros De la vieja guardia Octavio Andrés Que nos volvimos a encontrar Ojalá que nos encontramos Pronto en el asfalto Y en el agua Pero de verdad Que esto es Que se siga repitiendo De verdad Muy buena Muchas gracias Acá tengo A la otra Campeona De categoría La verdad Pues fue mi Primera experiencia Me encantó Excelente organización Pues uno no se espera Que un evento Gratuito Tenga Esta seriedad Y la verdad A toda la liga del valle Muchísimas gracias Una experiencia Salud Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para todos De verdad Que buenas palabras Nos hacen llenar de energía Para continuar trabajando Por eso Wilson Wilson ¿Qué más tenemos? Gracias Por las palabras Tan motivadoras Pero eso A Wilson Porque es que Wilson Eso necesita Que todo el valle del valle A vos Que todo el valle Le duro A Giovanni Para desgarnos A Wilmar Por creer en nosotros A todos Es un equipo Hay una media Que Javier En estos momentos Pues no nos puede Encuentrar Porque está programando También el evento De la liga De ciclismo Entonces Muchas gracias A todos Paolo Tiene retorno Ok Alguien iba a intervenir Ahí María Paula El que entendió ¿Quién entendió? Hola ¿Cómo están? Pues María Paula Mi hija Y yo Las gracias Un Excelente Evento Ya quiero Encontrarme Con Margarita Margarita No te hagas Ilusiones Porque La segunda etapa En la segunda etapa Cumplí cinco años Y te voy a dar duro Pero qué competidora Muy reñido Estuvo todo No la verdad Muchísimas gracias Pablo O sea De verdad Quisiera conocerlos Ya Wilson Esa voz Es espectacular Sentir ahí Todos sus comentarios Lo animan a uno mucho Giovanni El presidente Todos realmente Yo estoy estrenando También Comité Este año En la liga de Bogotá Y no es fácil Uno sueña con hacer muchas cosas Pero esto es con las uñas Los apoyamos Yo voy a hacer La propaganda Aquí en Bogotá Para que muchos De acá Ojalá Podan participar En la segunda válida También queríamos Conocer a María del Pilar Porque en realidad En la calle Las dos vamos a competir Y Margarita Va a competir Es con mi hija Estamos trocadas En las categorías Pero María del Pilar Está conmigo Y Margarita Y Margarita con mi hija Entonces Muy rico Ojalá el día Que pronto Nos podamos ver Y darnos un abrazo Y animarnos En alguna Próxima competencia De verdad Un aplauso Para todos Muchas gracias Muchas gracias Pablo A Villa Que también se prepare Que el pejito Va a seguir preparándose Villa Villa Y me decía Venga Tío Pero y ese man ¿Quién es? Ese man está volando ¿Cómo hago? No, no, no Hay que darle duro Y eso cada vez Se hace duro A Villa Lo salvó El atletismo Ese fue el que lo salvó En las etapas Como pasó en la etapa De transmisión de rueda Ok Yo quiero También hablar Agradecerles a todos Desde Desde que Organizaron Tres coronas Estoy participando En esto Y me ha parecido Increíble Todo el ambiente Que se vive Alrededor de una competencia Fuera de eso La capacidad De reinventarnos Como ustedes lo han dicho De vivir la emoción De estar entrenando De estar en una competencia Y en un evento Que no me canso de decir Impecablemente organizado Con Incluyente Porque se idearon Todas las categorías Para que todos Pudiéramos participar En igualdad De condiciones Entonces No me queda más Que agradecer Felicitarlos Y Connie Nos vamos a conocer En la calle Tenemos mucho Por delante Pero Juan Decía tan lindo Ese niño Juan Pablo Aula Te escuchamos Hola 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 Juanpa No te vemos Juan Pablo ¿Me ven? No te vemos Hola Juanpa Cuéntanos Cómo fue tu experiencia Pues bien Dura Porque es mi primera carrera Ah bueno ¿Y quién te hizo el rodillo? Mi mamá Me lo hizo de madera ¿Su mamá? O lo mandó a hacer su mamá? No Ella misma lo hizo Oiga Muéstralo Muéstralo Un aplauso a la mamá ¿Dónde está la mamá? Un abrazo y aplauso Para la mamá ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Evanista? Está buscando Vean Ay Miren el proyecto El rodillo El proyecto de escuela Mírenlo Mírenlo Uy no Genial Miren eso ¿Cómo no podíamos permitir Que estas personas No compitan? O sea La idea es que Que hicimos que todos Y nos inventamos Inicialmente pensamos Cinco categorías Y terminamos siendo diez Y premiamos diez categorías Gracias a Por la gestión del presidente De verdad Chéverísimo Y Juan Pablo Bienvenido nuevamente Gracias Bravo, bravo Que chévere Estas son las experiencias Que no pensábamos ver En En esta competencia Todo arrancó De una manera Sencilla Simple Y quién se iba a imaginar Que Nos iba Íbamos a poder ver Todo este tema De experiencias Qué bacano Qué chévere Para todos Antes de Que aportar un poco Miren lo importante Lo fuerte Que son las ideas O sea Una cosa Salió de idearnos algo Y mide A dónde vamos Y ahora El problema No es que nos hayamos Ideado la primera fase El problema es Cómo vamos a ir Para la segunda Ahí va Ese es el reto Muchachos Muchas gracias Bueno señores Wilson Wilson Cerremos entonces La sesión Démosla por terminada Agradeciéndole a todos Sí, sí Muchísimas gracias A todos Por haber estado Ahí La verdad es Digamos que mi primera Experiencia Narrando triatlón O sea Había hecho varios intentos De poder narrar triatlón Pero O estaba compitiendo O estaba en otro evento O había otro narrador Entonces no podíamos O sea No cuadramos Nunca Y se dio de manera virtual Y creo que me he emocionado Me he emocionado muchísimo Espero para la segunda fase Aparte de narrar Poder estar Después de la narración Poder estar compitiendo también Y sentir esa adrenalina De nuevo Esta primera fase Fue imposible Pero la segunda fase Sí aspiro Aspiro a competir Porque ya quiero Sentirme de nuevo Con esa emoción Muchísimas gracias A todos los que Me dieron la oportunidad De estar ahí Por alegrarse Realmente Cuando narro Cualquier deporte No solo narro triatlón Narro fútbol Ciclismo Atletismo Pero Siempre que narro Yo lo que hago Es interpretar Lo que siente la gente Y la energía Que ustedes Transmiten A través de ese zoom Cuando yo veo Todas las caritas Veo todo el mundo ahí Dándolo mejor Esa energía Me llega hasta acá Y pues Es simplemente Lo que vota uno Y esperamos Para la segunda fase A ustedes Y mucha gente más Para que disfrutemos de esto Gracias presidente A Giovanni Pues por invitarme Por traerme Pues Giovanni es mi entrenador Bueno Era Pues seguir Me gustó Me gustó Marra Era Y seguí en eso No, no Ahí seguirá siendo De corazón Entrenador Pero bueno Ahí seguiremos Le deseo lo mejor De los éxitos En ese nuevo camino Que emprendí ahora Y sé que Va a lograr Grandes cosas Y en mi parte Pues seguiremos dando Lo mejor Que esté muy bien Y nos veremos En la segunda fase Bueno Muchas gracias a todos Feliz noche Hey